No hay ningún castigo, ningún problema, ninguna bronca, no, no, lo que quieran preguntar, pregúntenlo, para aclararlo, aquí no hay ningún castigo ni nada, Rubens traía una sobrecarga muscular y estuvo en la banca, y anteriormente estuvo un tiempo en la banca, porque venía de una expulsión y es decisión del técnico, pero no queramos, este, generar un mal ambiente, porque no lo hay, si lo hubiera, este, no tenemos ningún empacho en decirlo, ¿no? Bueno, yo como referente del equipo, me estabas comentando del tema de que no juego, que voy a la banca, yo como referente tengo que ser referente dentro y fuera de la cancha, y en este caso me toca estar en la banca, el sábado no me tocó jugar, ver a mis compañeros desde afuera del palco, y lo que quiero es que sume el grupo, acá uno solo no te gana un partido, uno solo no es importante, este es un equipo, y creo que el equipo va a salir adelante si cada uno individualmente hace su mejor esfuerzo, y si en grupo, como lo hemos hecho en algunas fechas pasadas, volvemos a retomar las bases y a ser importante, así que uno en lo personal se está poniendo bien físicamente, lo mejor en lo futbolístico, para que el profe lo vuelva a tener en cuenta.